En esta ocasión nos encontramos en la casa del deporte del quinceana donde decidimos centrarnos en todo el campo del tenis de mesa para mostrarle lo que no sabías de eso y todo lo difícil de este deporte. El tenis de mesa también conocido como ping pong no tiene un origen concreto, al parecer surgió de la nada por unos practicantes de un club. En 1891 se empezó a realizar con una mesa de madera no muy adecuada y pelotas de goma. Y de esta manera fue evolucionando y en 1922 este nuevo deporte ya se conocía en gran parte del mundo. Soy un gomoso del tenis de mesa, por eso hago la labor de entrenar a estos muchachos para que utilicen de una manera adecuada su tiempo libre. En el municipio en el momento están entrenando aproximadamente ocho deportistas, sin contar con que en la vereda Pavón también tenemos un proceso con los niños del colegio y en la vereda La Loma también hay un proceso ya iniciado. Una buena posición inicial, un buen estiramiento, investigación al oponente, mover primero las piernas, luego los brazos, por último la muñeca, ser positivo, recolocarse rápidamente de cada caída, equipamiento de calidad, son algunas de las tareas fundamentales del tenis de mesa, entre otras las cuales tienen muy en cuenta quienes lo practican. Porque me llamó mucho la atención que acá necesitamos adquirir más habilidad y muchos más reflejos que en otros deportes, entonces eso me gustó bastante. Porque es muy bueno y uno puede hacer muchos amigos aquí, también porque pueden haber muchos torneos donde uno puede hacer más amigos. Y lo último por lo que me gusta este deporte es porque es muy divertido. Deporte es bueno, si no hacen deporte pueden morir, entonces los invitamos a que hagan deporte. No importa si son minutos o horas lo que se practica esta disciplina, unos incluso son más hábiles que otros, pero para el asombro de muchos, el tenis de mesa también puede ser una forma de vida, un deporte que se practica de forma profesional. Por supuesto que vivir de él es una tarea compleja, pero muy satisfactoria. Bueno, una persona que sea muy gruesa le queda un poco más difícil por el desplazamiento. Las personas que son delgadas tienen más favorabilidad a la hora de ejecutar este deporte. Para todos los que piensan que el tenis de mesa, también llamado ping pong, es un simple juego de darle a la pelotica, pues les cuento que me metí en el campo del tenis de mesa y es un juego de mucha concentración y reflejos. Espero les haya gustado toda esta información. ¡Los invitamos a hacer deporte!